Hoy ella es la dueña de su tierra, de ahí no la mueve nadie. Seguridad, preocupación, es mi aval poder seguir invirtiendo en su tierra. Gracias Felicia por esas bendiciones, son muy bien recibidas y más para un jefe de gobierno que está trabajando día y día. Eso es suyo señora Benita. Eso es suyo y de ahí no la mueve nadie. Aplauso para la señora Benita. El título definitivo. Mis orígenes están aquí, por eso amo esta tierra y quiero dar lo mejor de mí. Es la tranquilidad y la paz de que hoy usted duerme tranquilo en su vivienda. Gracias Don Luis. Que Monte Plata siga avanzando. Señor Presidente, primeramente muchas gracias. El gesto de darnos el título definitivo de estos tres reinos. Este espaldarazo, que tanto significa para Doña Felipa, que tanto esfuerzo, el sacrificio, el empeño, los desvelos. Pero que hoy son respondidos. Cambia la vida. Cambia la vida de Doña Lucía, de Paula Abad. Así como siempre. Gracias. 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 Gracias.